Buenas, aquí Robo por ustedes, estamos en otro vídeo de Metting 2, estamos en otro vídeo con el Sura y, como no, aquí con Mettings de todo tipo, en este caso tocan del 85 y 90, no sé si caerá alguno y estamos aquí más que nada para sacar anillos, antes eran guantes, 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 pero ahora lo que pasa es que mi hermano le ha dado por subir este al 90, ¿vale? porque lo quiere para los mapas nuevos, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya en séptima ya sí que no me van a dar nada, pero vamos, ni imaginarlo al 90, te tiran, vamos, es que no te dan ni las potas y bueno, sería anillos, ya no guantes y lo quiero subir porque supuestamente, ¿vale? hay rumores de la fusión que yo no os puedo asegurar nada, pero a mí también me han dicho que, bueno van habiendo rumores, ¿vale? que son probablemente de fiar de donde salen, que durante este mes tendremos alguna información sobre la unión de servidores, la fusión, ¿vale? porque esto la verdad es que ya está muy muerto, ya no apetece ni jugar ni hacer nada, porque es que entras y qué haces cuando eres nivel alto, solo tienes que leer, 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 no hay nadie, no puedes hacer nada es un aburrimiento, tampoco te puedes pegar, porque es que ingenio ya casi ni nadie, o sea que, a ver, voy a cerrar el grupo y voy a viajar con la chamana para que no se le quede aquí que no lleva guante, te llevaba el guante, ¿vale? a ver qué ha salido, qué ha salido, vale, nada, nada, nada bueno, también quiero una piedra de alma, si sea una piedra de alma también estaría bien, ¿eh? mucho pedir, pero bueno a ver, y la verdad es que estoy en CH3 porque he ido a CH1 y a CH2 y no había nada, ¿vale? o sea que no sé si en esta zona estarán no sé si en CH1 y en CH2 habrán salido todos en la zona 3, no sé lo que habrá pasado, pero vamos, se los ha succionado al suelo o algo pero vamos, la verdad, no os creéis lo que yo os diga de la fusión, porque yo no tengo ni idea, ¿vale? pero ya me lo han comentado y que durante este mes a lo mejor sale información, ¿vale? a ver si la puede, si se puede salir, si puede salir algo y yo os lo puedo informar, porque la verdad es que ya estaría bien que la hicieran, porque esto ya sin es que si no, es que esto se va, se va a la mierda, nunca mejor dicho y bueno, como veréis, no hay meeting, voy a ir a CH4 a ver qué pasa, a ver si los encuentro dentro de... aquí abajo mismo, dentro de una montaña, coño, que no hay nada ahora vengo, pues yo no me lo explico, yo no me lo explico, no había ningún meeting en el CH4, tampoco estoy viniendo a la zona 3, porque he llegado justo cuando respawmean a la hora cincuenta y pico minutos por ahí, en cincuenta minutos o en una hora de respawmean y bueno, no he visto tampoco ningún CH3, solo he visto, o sea, bueno, sí, solo he visto un CH3 y me ha dado el lagazo y hay quien ha aparecido, hostia tío, al lado de la chamana, ¿pero qué es esto? o sea, que han salido ahora, menos mal que tenía la chamana aquí, me da la vuelta porque si no, vamos, me lo como con patatas y no veo nada ni nada o sea, vale, que han salido ahora y el del CH3 será que se habrá quedado porque si no, no hay otra explicación es que bueno, da igual, la cosa es que está aquí, nos vamos a poner esto y esto y vale, vale, vale vamos a pegar, ya sabéis el equipo que lleva, ¿vale? va a llevar siempre mi equipo, más que nada bueno, mi equipo, referentemente a ébanos, esto por aquí, críticos esto por aquí, críticos, esto por aquí, críticos bueno, en la negra yo no tengo etcétera, etcétera, etcétera a ver, señores no mames, wey va, va, me pongo el chancho porque no quiero tardar me como la cabeza y se lo pasé, que aún está aquí o sea, imaginaros desde cuando no entro que aún está aquí de la lluvia de metines o sea, ojo, ojo, ojo ojo, ojo y hoja a ver, hoja lo que lleva puesto el Sura rompete la verdad es que me hizo pensar eso de la fusión, ¿vale? porque habría que ponerse ya las pilas con las habilidades, etcétera porque también me han dicho que que, bueno, también me han dicho con unos que nos podrían juntar a nosotros que tampoco lo voy a decir porque eso ya sería adelantarse muchísimo pero me han dicho que con uno que nos van a juntar que nos van a dar bien pa'l pelo porque han entrado ahí para verlo más que nada y dicen que el man no tiene todos esos escudos con immunity en medio humanos o sea, que no sé yo no sé yo cómo será esto de la fusión pero eso tenerlo claro lo digo a vosotros me lo digo a mí mismo y me lo digo a todos si se llega a realizar la fusión no confiar en nadie no deis Skype no deis nada porque no sabemos cómo son los otros servidores en tu servidor lo conoces medio bien si tenéis la suerte por llamarlo de alguna forma porque no sé ninguna suerte pero si os tocara conmigo en un servidor pues bien pues mirad que bien pero vamos que no confíes en nadie solo primero es lo más importante y bueno entonces todo iría bien no sé yo si habrán arreglado ya el cambio este mierda tío no saca la chamara del grupo ni nada pergamino 20 vale no sé si habrán arreglado ya el bug este de la pérdida de ítems tampoco es que me haya informado porque bueno yo lo estoy diciendo aquí muy eso y muy todo pero en realidad no se sabe nada puede ser que yo lo esté diciendo y que no la vayan a hacer y al final se vaya a tomar viento porque es lo que pasará si no la hacen porque esto ya ya estéis cansados de oírlo que lo diga yo que lo diga todo el mundo pero es que esto se va es que se va se va es que poca gente nada uno que te pilles un juego con mejores gráficos que a ver yo no digo que el LOL tenga mejores gráficos pero que es más entretenido vale y encima eso está llenísimo y aquí esto antes es que era una pasada y a ver en esta zona tampoco ha salido tío me voy a tener que ir a mirar a los otros CH a ver si han salido pues nada voy a hacer eso y cuando le quede ya poca vida al Metin si lo encuentro si lo encuentro vuelvo hasta ahora ale, 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 ale ya encontré otro Metin en CH1 lo he tenido que venir a buscar aquí a la zona 3 lo que sería vale y bueno ya estoy ya está a punto de romperse llevo guante mira, mira que me peguen las chamanales viajo y que se vengan con el Sura que no tiene ese pez sin ese pez se va a oje sino que lo maten y se invitan no matan nada a ver piedra de alma lo veo ahí lo veo ahí guante ladrón su padre guante ladrón guante ladrón y encima no hacer al grupo como que guante ladrón como que guante ladrón para que venga a buscar anillos me tiras un guante tío estás diciendo en serio vale me ha dado un lagazo vale como este venga a quitar el guante ladrón porque ha salido a nombre de mi de mi chamana verás tú que risa es que verás tú que risa verás como viene verás como viene verás como viene te reviento te reviento te aviso te reviento ¿dónde está? cuante ladrón mío, mío vale, vale pues voy a buscar otro metin y ya acabaría el vídeo por aquí así que nada ahora vuelvo a acción cancelada su padre muy bueno chicos este ya sería el último metin ha sido cambiarme CH3 y he bajado la cuesta chica y estaba aquí y bueno parece que bueno no voy a decir que no hay gente porque sé que ha venido ahí que estaba ahí acechando el guante ladrón sí, sí que había gente pero bueno he pillado cuatro ahora daré unas vueltas más pero el vídeo ya lo voy a ir dejando por aquí creo que se acercan los diez minutitos por ahí o sea que está bien está bien bueno mañana intentaré grabar LOL ya sabéis que todos los que me agregáis os aceptáis y juego con vosotros cuando puedo vale porque antes de jugar solo juego con vosotros veo el alma 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 y bueno pues nada chicos veo el alma veo el alma piedra, alma piedra, piedra píldora de sangre lo mismo es si es que lo mismo es ¿dónde vamos a parar? mira, mira, mira vendo píldora de sangre ocho caca ya verás cómo me la compran verás si me puedo comprar un alma me cago en todo yo a ver o sea que ahora saldrá el comentario ese ridículo por ahí que dice la cabeza o sea que bueno chicos ya sabéis si queréis jugar conmigo al LoL la verdad no soy muy bueno pero tampoco soy muy malo ya he jugado con algunos y dicen que ya este más grande aún todavía vende título de rey y no se pueden comer tía eres mi ídolo tío ese es mi ídolo ahora hablaré con él le voy a pedir una foto y un autógrafo vale chicos pues espero que os haya gustado ya no te doy mal la tabarra por hoy y bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós no te doy malo